La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Buenas noches, buenas noches Elena. Muy buenas noches Clemence. ¿Cuáles son los problemas femeninos más a menudo que se encuentran en la consulta, Elena? Pues en muchas ocasiones... En la sexualidad, evidentemente. Claro, pero en muchas ocasiones no vienen planteados directamente en el motivo del paciente cuando nos llama para... En la paciente, dices, porque los hombres sí que vienen con problemas sexuales. Sí, sobre todo con impotencia o eyaculación precoz, pero en el caso de la mujer no suelen acudir tanto porque tengan frigidez o vaginismo o falta de deseo. ¿Lo esconden? Lo esconden y más que lo esconden, ellas de alguna manera lo asumen como su sexualidad normal o digamos tienen mayor capacidad de tolerancia para esa insatisfacción sexual que la que tienen los varones. Eso tiene mucho que ver con lo que venimos hablando todas las noches aquí con nuestros oyentes de que de alguna manera la mujer desconoce el tesoro que es su sexualidad. Entonces, por ejemplo, ¿se encuentra más la frigidez o la no práctica de sexo? Bueno, pueden estar relacionados porque evidentemente cuando una mujer goza de la sexualidad ya estamos diciendo que la sexualidad no solo es tener un coito con un hombre o con una mujer sino que hay muchos rancos de encuentro con otras personas que nos generan satisfacción, goce, sorpresa. Las conversaciones son muy excitantes, pero claro, hay que animarse a ellas. Y en muchos casos hay una represión en la mujer a la hora de poder desplegar esas conversaciones, esa picardía, ese juego con hombres o con mujeres y claro, ya se está limitando también el goce. Si de ahí lo extrapolamos al encuentro sexual, íntimo con otras personas, es cierto que ellas no lo hacen tanto como podrían hacer. Es decir, que renuncian de alguna manera, aunque lo decimos aquí y lo digo con esas palabras para picar un poco a nuestras oyentes y decirles que pueden gozar mucho más de lo que gozan. Que evidentemente, como vida sola hay una, pues hay que irse abriendo a esos campos... Abriendo las piernas. Las piernas, la mirada, la boca, las orejas... Porque se trata no de ese amor desenfrenado que a veces nos muestran las películas como si disfrutar del sexo fuera hacerlo en cualquier lugar y con cualquier persona. Sino sería tener otra posición frente a los deseos, frente al encuentro con otras personas, donde no fuera tanto esa persecución de la moral la que nos guía, sino que sea más lo que te sugiere la otra persona, lo que se genera entre ambas. Y eso, si uno lo deja crecer, pues a veces llega a pasar unos buenos ratos en compañía. ¿Y se puede dar consejos para una mujer que padece de frigidez o de anestesia sexual? ¿No? Una mujer que ha dejado de tener relaciones o que nunca las ha tenido y que está en una situación donde practica muy poco el sexo o casi nada. Volvamos a tu pregunta anterior, donde hablabas de las personas que nos consultan. Las mujeres que nos llaman dicen, Elena, Clemence, necesito que me ayudéis porque no disfruto, no conozco, no desarrollo mi vida sexual. Vale, como estoy diciendo, no es así como se produce. Sería fantástico que una mujer detectara que no tiene una vida sexual activa, que no disfruta con su pareja, que de alguna manera mira a otras chicas y se inhibe, se reprime, tiene horror a esa posibilidad de que le gusten personas de su mismo sexo. Bueno, como eso no pasa tanto, si de alguna manera nosotros tenemos que ser aquí, ese vehículo que les anime a llamarnos por cualquier motivo. Ya decimos que para psicoanalizarse no hace falta motivos. El número de teléfono es el 91 55 96 436. 91 55 96 436. Claro, para realizar cualquier consulta. Sexual, de relaciones, de trabajo... En lugar de preguntarse usted solo en su casa esas cosas con las que tanto se come el coco, pues que hable con unos profesionales que le podemos atender aquí en la Plaza de España o que les atendemos en los servicios de consulta telefónica, que atendemos a personas de cualquier parte del mundo. Tenemos consulta a través de Skype, de Internet, que muchos de los que nos escuchan son personas de Latinoamérica. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. La frigidez se resuelve fácil en el diván. Digo, ¿por qué esos problemas de la mujer? Que entonces, si no acude a la consulta directamente por ese problema, supongo que después de un cierto tiempo va a empezar a hablar de eso. Y entonces es ahí que se tarda mucho en resolver. Bueno, depende de cada caso, como siempre. No se tarda mucho en resolver. Es decir, psicoanalizar se lleva más tiempo. Hemos de ser sinceros, porque es la construcción de otra posición, de otra forma de conversar. ¿Vale? Pero eso es un trabajo. Es decir, es un proceso. Pero para curarse no hace falta tanto tiempo. Curarse de los síntomas que inhiben tu desarrollo sexual, tu desarrollo social, al fin y al cabo que dificultan tu vida, eso en bastante poco tiempo vemos efectos maravillosos. Y nuestros pacientes son el ejemplo de esa vida que ahora se pueden vivir con mayor plenitud. Como decimos, esas mujeres que acuden a nuestras consultas, que no consultan porque tengan frigidez, pero que luego en las conversaciones, en las sesiones, van a poder ir desplegando esa dificultad que tienen para gozar. Porque claro, el que es frígido, la que es frígida en la cama, puede serlo, porque tenga una inhibición frente a la sexualidad o también frente a ese hombre, frente a esa pareja. Es decir, que en muchas ocasiones soy frígida con mi marido, pero no soy frígida con mi amante. Ah, por eso hay que abrirse a nuevas relaciones. Bueno, pero todavía eso no es la cura, ¿vale? Aunque puedas tener buenas y nuevas relaciones, tener un síntoma con una persona determinada, que en este caso es tu pareja, tampoco es normal. Bueno, pero también es normal que no estemos siempre dispuestas. Dispuestas o gozando. Claro, pero eso no es frígida, eso no es frígida. Que tu pareja, que tu mujer diga, hoy no quiero, no es que seas una frígida macho. Es decir, que también las cosas se producen cuando hay buen rollo, cuando se ha hablado, cuando tú estás pendiente de tu pareja y sabes darle... Porque a veces tu pareja te dice, me gusta así o me gusta así, y uno va a saco y hace lo que a uno le gusta. Pues claro, la pareja se enfada, se incomoda, dice, pues para darte gusto a ti, pues no. Que en muchas ocasiones son ese tipo de relaciones, evitar una situación de desagrado en lugar de producir una situación de agrado entre los dos. Pero para eso tiene que haber buen rollo, tiene que haber comunicación, tiene que haber feeling. Que al fin y al cabo, ¿cómo no va a haber feeling en una pareja? Si no la hay, por favor, llámenos inmediatamente, no por nada. Hay solución, pero les vamos a enseñar. Esto es como una orquesta. Todos los músicos de la orquesta tienen que tener un orden, tienen que estar acompasados para que suene bien. Si no actúan con orden, si no se coordinan bien, es un desastre. Pues un poco en la pareja también acontece eso. En las consultas, como digo, hablan de otras cosas y poco a poco van a ir resolviendo esa cuestión que les pasa con la sexualidad. Porque lo más fácil es curarse. Lo más fácil es alcanzar ese nivel de goce que es humano. Bueno, pero lo primero que hay que perder es el miedo. Que es lo que tienen las personas cuando nos consultan, o muchos de los que nos escuchan. Prefieren vivir la vida que viven, aunque sea pobre, aunque follen una vez al año. Porque si cambian las cosas, pues uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿Y mi marido cómo va a ser si le doy más? A veces lo desconocido, y lo desconocido puede ser esa maravillosa vida sexual que uno puede construir, pues también nos genera inquietud o incertidumbre. Interesante, interesante. Entonces, claro, que uno tiene que hacer frente, ¿no? De poder, de renunciar a la supuesta certidumbre que nunca lo es. Porque realmente siempre estamos frente a la incertidumbre. Aunque estemos en un ambiente así con un, rodeada de una situación conocida. Igual incertidumbre siempre hay. Pero es verdad que cuando uno empieza y hace pasos nuevos, entonces todo va cambiando, ¿no? Con un nuevo paso en la vida, cambias de trabajo y ya se cambian todas tus relaciones, tus conversaciones. Sí, pero es eso que es muy interesante, ¿no? De ir moviendo, de estar viviendo una vida en movimiento. Entonces, acudir al psicoanalista es empezar, claro, a hablar de sexualidad. Si se quiere, también se puede hablar de otra cosa. Además, tampoco hace falta para curarse hablar de lo que piensa uno que es el síntoma o de piensa de ahí donde le duele. No es hablando de sexo que se arregla lo sexual. Exacto, sino que es hablando. Porque el otro día veía justamente unos consejos que daban en un periódico, que daban unos consejos a un chico para siempre seducir a la chica. Y el pobre chico, claro, le dan unos consejos, no es que estén mal, pero en ningún caso le dicen conversa con ella, escúchala. Entonces, son todas acciones así de esas ahí, de las películas americanas. A ver, ¿te acuerdas de alguna? Sí, claro, porque dice, invítala a cenar, pero no dice, y establece una conversación. Si está en el restaurante comiendo sin conversar, ¿qué va a dar? Invítale al cine, regálale un ramo de flores, pero si no va acompañado de algo, no es... Bueno, y si no has hablado con ella y no sabe que las flores le dan alergia, entonces queda fatal. Por eso que no hay que tener modelos preestablecidos y pensar que a todas las chicas les gusta la ropa, que a todas las chicas les gusta la no sé qué, que es un poco absurdo también establecer esos modelos o esas pautas. Fíjate que me he acordado de una película que vi el otro día, que si no me equivoco es La vida empieza ahora. Empieza hoy. Empieza hoy. Que una de las protagonistas, una señora mayor de 70 años, estaba hablando con una de sus amigas, salían de unas clases de sexualidad, de sexo, quedaban en el centro social, y decían, fíjate que me ha dejado, no quiere quedar más conmigo, porque dice que soy frígida. Yo no he sido nunca frígida. Ella estaba súper preocupada porque le habían dejado, porque ella tenía muchos deseos sexuales, y le habían dicho que eran frígida. Claro, luego la tipa, pues así por casualidades de la vida, pues conoce a otro señor. Otro señor que resulta que es de otro país, y en un país donde se habla a las mujeres de forma diferente, donde la conquista, pues es decirle a la mujer lo que a la mujer le pueda agradar, que es tener en cuenta el deseo femenino. Bueno, pues ahí surgió una nueva relación que se fue construyendo por cierta casualidad y cierto trabajo que el varón también impuso para que eso aconteciera, pero que le generó gran satisfacción a ambas personas, pero porque justo se tenía en cuenta que era lo que necesitaba la otra persona. Pero en esas relaciones, ¿no? Parece que el hombre siempre tendría que estar un poco más dispuesto a las cosas de la mujer, como que la mujer tiene derecho a decir sí, tiene que decir no, que él está saliendo, que es como si fuese un juguete de la mujer, ¿no? Cuando dice sí, pues entonces puede, y si dice no, pues... Bueno, eso se tiene que acabar, eso se tiene que acabar, ese insulto que se le dice a las muchas mujeres porque no quieren hacer lo que tú quieres que hagan, eres una frígida. Bueno, a partir de escuchar este programa ustedes tienen que tener claro que no es así. La frigidez es otra cosa. Y que una mujer le diga que no, tienen que escuchar por qué les dice que no. Igual es por falta de habilidad de usted hacia la conquista de esa mujer. Igual es que usted nunca se ha parado a conversar o a escucharla. Igual no la ha observado en otras relaciones porque a lo mejor con otros hombres esa mujer es una maravilla. Y con usted no lo es porque usted es un mezquino. Entonces, hay que pisar un poco el freno y empezar a plantearse por qué no va bien esa relación o por qué no se goza lo que se podría gozar. Algo están haciendo para no gozar. De acuerdo. Bueno, está bien. Muchas gracias, Elena, por todas esas frases para esta noche y seguimos mañana, entonces. Hombre, sí, porque si no, no hay semanas y no está este programa. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.